¡Hermana! ¡Hermana! ¡Contasta! ¡Contasta! ¡Viene para darles sabor a tu vida! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Échame una blabando de madre ardiendo! ¡Te vas a quedar en shock! Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal. Estoy feliz de estar con ustedes el día de hoy en este programa que tenemos una entrevista muy, muy especial que les vamos a presentar con uno muy guapo, hermanitas. Muy guapo, muy talentoso. Ya nos está enseñando nuevas habilidades y con tremendo animalón me contaron, hermano. A ver, a ver, mi George. Dime qué quieres saber. Todavía ni te presento, Fili. No, y lo que acabas de hacer, ¿qué es? ¡Ay, no eres tú! Ah, no fue mi presentación. Yo dije, pues me va a entrevistar. Pues a ver, aquí me pongo tu pregunta, lo que quieras, mi George. Yo te respondo. Ah, qué guapo, talentoso y con animalón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues yo ahorita les voy a decir para que se le quita este qué. Ah, yo pensé que yo. No, Fili, no la friegue. Oigan, hermanitas, pues estamos transmitiendo este programa del día de hoy a través de Productora 69, Corquito Carvajal y Paper Rayo. Y esperemos que les guste todo lo que el día de hoy vamos a platicar. Así que, bueno, vamos a empezar. Y pues ya les presento a Felipe Cruz. El Fili. Fili, ¿cómo estás? Pues bien desilusionado, mi George, porque yo pensé que hablabas de mí. Yo dije, ay, hasta que reconoció. Ay, si no la friegue. Hasta que reconoció mis talentos. Hasta que, no, no, no. Yo dije, va, ay, siempre me está ahí friegue, friegue, friegue. Hoy te habló. Porque Dios no te dio ni malón. Y luego con tu panzononón te cubres lo poco que tienes. Yo dije, hasta que se me hizo escuchar un halago del Jorge y todo. Yo ya preparado, dije, a ver las preguntas que vienen. Yo las contesto sin bronca y me sales con que no soy yo. Y nada. Ay, Dios mío. Oigan, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos en esta tardecita. Uy, qué rico mi George. A través de tres canales. Ay, perdóname. A través de tres canales, ya lo saben, Jorjito Carvajal, Productora 69, Paperra, el George. Ahí lo tienen. Ah, sí, así, sí. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Recuerden, por favor, utilizar nuestro hashtag, me quedé en shock. Porque eso los puede hacer ganar uno de los dos teléfonos iPhone 11 Pro Max que tenemos para ustedes este mes de febrero próximo. Así es que hay que estar muy, muy, muy pendientes para poder saber qué día vamos a hacer esta transmisión. Especial para festejar con ustedes cuatro años del programa en shock. Además, si ustedes no están suscritos a este canal, oigan, no lo piensen en buena onda. No lo piensen. Suscríbanse. Eso no cuesta absolutamente nada y además nos ayudan mucho. Y también, bueno, dejen por ahí un like, un comentario. Si les gusta todo el relajo y el cotorreo que de repente aventamos aquí, también pueden compartir los videos. Se vale. Pero miren, ahí está todo listo, todo preparado para comenzar este programazo que se llama En Shock. Y así es, oigan, y les tenemos que aclarar porque el Filip eso sí no se los aclara. Tenemos dos teléfonos, pero uno lo vamos a sortear única y exclusivamente entre la gente que nos hace favor de darnos donativos. Todos los donativos que nos llegan a nuestro superchat, tanto aquí en el canal de Productora 69, Jorcito Carvajal, Papé Rayo, el Filip y el Alarido. Todos, todos, todos los donativos participan. También participan los miembros que tenemos tanto en Productora 69 como en el Filip, la gente que está en Patreon, la gente que nos hace donativos a través de Paypal o a través de cuenta bancaria. Todo eso va junto para un teléfono. Y el otro teléfono, ese sí lo vamos a sortear entre absolutamente toda la gente que esté conectada ese día que vamos a tener nuestra transmisión especial del cuarto aniversario. Ok, hermanitas, para que lo sepan. Y además, fíjate que se me ocurre algo, Filip, a ver tú cómo lo ves. A ver, échale. Mira, tenemos muchos grupos, ¿no? Tenemos muchos grupos, este. En Facebook. En Facebook. Son como 10, creo, Filip. Ay, me inventes. La verdad es que siempre nos están apoyando, siempre nos están echando porras, siempre están ahí, este, haciéndonos videos, fotos, este, cosas muy divertidas. Entonces, se me ocurre que, mira, no va a ser un iPhone 11, pero puede ser otro tipo de teléfono más, un poquito más sencillito, pero que sea iPhone. Y lo podemos regalar, sortear, entre los canales, no canales, no. ¿Cómo se llaman? Grupos. Grupos. Entre los grupos de Facebook que tenemos. De fans. De fans, que son de Facebook, fanpage, este, lo sorteamos, Filip. Y entonces, el grupo que gane, se lo mandamos al administrador del grupo que gane, y a que él vea quién entre, cómo lo sortea entre ellos. ¿Cómo ves? Oye, mi George, pues está bien padre tu idea, pero fíjate, ahí te va. Cuando la gente hace un grupo, le lleva su tiempo, mi George, no es sencillo hacer un grupo, y además muchas veces estar lidiando, poner las publicaciones, compartirlas, poner sus posts, contestarle a la gente que está ahí. Oye, eso se lleva muchísimo tiempo. Es mucho tiempo, mucho trabajo, y mira, son muchos los administradores que tenemos, mi George. Y no cobran. Y no cobran, mi George. Pero aparte de todo, lo hacen con tanto cariño, que uno no tiene manera de agradecerles. Bueno, tú estás diciendo que vamos a regalar otro teléfono que también sea iPhone, pero que sea, pues obviamente que no va a ser el 11, ¿verdad? Pero de muy buena calidad, y esa se va a ir para la gente que apoya a todos los grupos, que está metida ahí. Quien gane de los grupos, ahí se va a mandar el teléfono. 11 grupos, dice la productora. 11 grupos, 11 grupos. Vamos a sortear entre los 11 grupos. Y de ahí va a salir el ganador. El que gane ya el administrador o administradores que lo sorten entre sus miembros del grupo, ¿te parece? Bueno, sí, pero yo te propongo otra cosa. A ver, dime. Ahora sí que tú, autorízala o desautorízala, ¿no? A ver, pues depende si no sale cara. No, 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 no. Mira, vamos a hacer algo, mi George. Tú pones ese teléfono para la gente de los grupos, de los 11 grupos. ¿Y qué te parece, mi George? Que nosotros, por nuestra parte, le agradecemos a todos los administradores, George. A todos los administradores. Y que ellos sean una tómbola especial para darles otro teléfono igualito al que tú les vas a dar a los del grupo. ¿Qué te parece? Pero solamente sorteado entre los administradores de los grupos. O sea, entre los 11. Entre los 11. Hay algunos grupos que tienen hasta dos administradores que se van turnando. Pero ahí, en ese caso, ya ellos sabrán cómo le hacen para quién se lo queda, pues. Haz de cuenta. Vientos. Entre 11, mi George, vamos a dar otro teléfono, ¿te parece? Órale, me late. Uno compras tú y otro compro yo. No te hagas ti. Échale, échale, échale. Ya dijiste. Don Rock, fíjate, te voy a decir cuáles son. Roqueando con 69 productora. Fundación Amemos a Gigi. Gigi Lovers. Fans de Enshock, productora 69. Hermanas a Bordo, Quédate Enshock. Enshock VIP. Las adoradas de Enshock, pura fea de modos, comunidad productora 69. Los graduados de Enshock, hermanas de Jorge Carvajal. Hermanas Reptilianas, Papé Rayo. Fans de Enshock, productora 69. Fans de Enshock, así es el mismo, productora 69. Todos esos son los grupos. Ay, no, mi yo. Muchas gracias, hermanas. Gracias. Pues, miren, ya tenemos dos teléfonos más, ¿ok, hermanitas? Para exclusivamente para los grupos de Enshock. Ay, también faltan los tuyos, Filip, los del Filip. Ah, el del club del Filip. Fíjate, pasa. Y ahí, fíjate que hacen hasta su rocola, la rocola de las chicas del club. La rocola, sí. Están haciendo sus grupos, videos en grupos. Y fíjense, les pido ojo. No se dan cuenta que ahí ando de madre ardiendo. Bueno, pues, vamos a empezar, hermanitas. Ya saben todo lo que viene. Nada más que yo salga de lo que ya saben. Y con todo gusto hacemos el festejote que tenemos que hacer. Oigan, hermanitas, pero bueno, vamos a empezar. Porque el día de hoy, como les dije, tenemos un invitado bien, bien interesante, ¿no? Aparte de que está bien buenote, ya les dije, miren, la echo de todo. Actor, cantante, director, productor, bueno, es padre de un personaje muy famoso, muy famoso además. Muy buen padre de tres chamaquitos. Pero además ahora nos resultó, bueno, es ingeniero, creo, también, por lo que yo sé. En computación. Bueno, conductor. Bien cosas bien extrañas, bien raras, que nomás él se entiende. Y aparte de todo, hermanitas, aparte de todo y de tener un animalón que por ahí me contaron, pues ahora es escritor, así que ustedes dirán, personajes de aquellos. Está con nosotros Huberto Bondoni. ¡Huberto! ¡Huberto! Gracias. Gracias. Con esta presentación, ya que te digo, Filipe, ¿qué hago? ¡Ayúdame! No, hermano, te voy a decir algo. Me puso difícil la competencia. Yo dije, pues a lo mejor podemos competir todavía. No, no, no. Ya me doy por vencido, me retiro de la contienda. Échame la mano sin albur, mi Jorge. Échame la mano sin albur, un poquito. Ya, con él no puedes hablar con alguien sin albur, con Jorge, pero bueno, nada. Oiga, no sé si me escuchan bien o no, porque pues estoy medio como que improvisando un poquito acá, pero bueno, espero que estemos saliendo como debe salir todo. Te escuchamos muy bien. Te vemos, te escuchamos muy bien, Huberto. Ok. Si te faltó dentro del currículum, te faltó Quimera, Amo de Casa. Nana. Armador de papalotes, no sé qué más. Pero bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, mi Felipe. Bueno, un beso grande, Felipe, un beso grande. Gracias, igualmente. Un beso grande a todo el auditorio, que ahí andan chismeando, pues es lo que se juega aquí, ¿no? Es lo más hermoso de todo. Pues es lo que deja, Huberto, ¿qué te decimos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso disparo, por eso lo único que me saca aquí a la luz es mi querido Jorge. Eso anda huyendo, haciendo pozos en la tierra para esconderme, pero bueno, nada. Pero gracias, gracias por esa introducción, más allá de los referentes físicos, pero bueno, nada. Gracias. Oye, Huberto. Dígame. Venga, ¿dónde estás ahorita? Se ve como ya de nochecita, Ricky. Ah, sí. Bueno, estoy en Chicago. Hace un año, hace más de un año, casi dos años que estoy en Chicago. Caí aquí en esta ciudad, que es una ciudad maravillosa, gracias a una de las personas, una de las casas promotoras de eventos en vivo musicales aquí de Chicago. Lamentablemente, Luis Rossi, quien encabezaba esa empresa, falleció. Tuvimos la desgracia que ya no esté con nosotros. Esto fue en diciembre, el 26 de diciembre, y bueno, por una razón u otra, adopté la ciudad de Chicago como mi ciudad actual. Aunque soy un errante ilusionista, así que lo más seguro que en cualquier momento adopte otra ciudad. Y no sé si se puede ver atrás, nos dijeron que iban a caer 5 pulgadas de nieve y creo que hallaron unos 12, 14. Pero bueno, no sé si se deje ver atrás, pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy, y si se ve, bueno, ojalá y lo puedan ver porque es divino, aunque el frío es inaguantable a veces. O con razón tan abrigado, Huberto. Pues sí, abrigado. Necesitas una comida, avísame. Una estufita, una estufita. Una estufita, una estufita con corazón. Tú no pases fríos, Huberto. No, yo sé, yo sé que te mando un mensajito y por más pandemia o pandemia, aquí te voy a buscar alojar aquí al aeropuerto. Pero aquí estoy, aquí estoy en la sección, Chicago. Si necesitas alguna recamarera de muda. Que te ofreces tú ahora. No, 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 no. Allí está mi amiga. Ya salió. Ahora sí me diste la torre, ya. Ya la veo con minifalda y todo. Que hoy me salen las quesadillas. No, no, no. Gracias, Filipe. Gracias. Oye, mira, lo dirás de broma, pero soy re bueno para hacer la ayuda a manos. Sí, sí me salen las tortillotas. Sí, lo que pasa es que después te salen en la noche con que hoy no me puedo dormir. No, no, no. Sí, señor. Vamos a platicar un poco de ti, de tu vida. ¿Qué onda? A empezar, tú naciste en Uruguay, ¿no? Nací en Uruguay. Nací en Uruguay a mediados de los 70. Y bueno, para mediados del 90, viajó a México. Y a mediados de, por ahí del 2007, viajó para aquí, para los Estados Unidos. Y es el país donde rejijo. Pero sí, ahí en los mediados de los 70, nace el Bondoni. Y bueno, nada. Ahí en un país hermoso. Bueno, mi mamá y mi papá se acostaron un día. No, ya lo sé. Oye, oye, Huberto. O sea, no sé qué más información. Mi papá muy bien dotado, pero bueno. Ay, oye, oye, oye. Dicen las malas lenguas de mi madre. Lo heredé, dice. Esos recuerdos perpetuos de mi madre. No, pero aparte a mí me cae re bien el Bondoni, porque mira, él nació un 3 de noviembre de 1975. Yo nací un 7 de noviembre de 1975. O sea, que por ahí andamos, mi Huberto. Lo malo es que a unos les dan todo y a otros no nos dejan nada. Es lo peor del asunto. No, bueno, en la repartida, unos salen favorables y otros... No, es que siempre, es que eso, o sea, muchas personas dicen, ah, mira, qué bonito, ¿no? Hasta, bueno, mi última esposa me decía que tenía que cuidar un poco, pero pues uno no sabe. Y bueno, pues, ayúdame. Ayúdame a ocultar mis secretos. No, pero sí, así es. Así que el escorpiano, tenemos sangre caliente y eso es fantástico. Ah, por supuesto. Ahí lo dejo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, cara, no, 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 no. Pero a ver, es muy poca la gente y les voy a decir porque yo sé que el señor está bien dotado, ¿para qué le vamos a dar vuelta? Porque resulta que hace unos años, oigan, no salieron por ahí unas fotos, ¿verdad, Roberto? Que los agarraron a ti y a Vanessa Guzmán en una alberca haciendo cositas. O era video, ni me acuerdo si era video o nomás se verían fotos. Porque se veía que te, que te así, bailoteaba, rete a gusto. Las palmeras, las palmeras que estaban atrás de volcán con el viento y los cocos de esas palmeras. Sí, eso fue, eso fue en el, ya había nacido J.D., mi tercer cachorro y sí, fue en el Paso Texas y bueno, tú sabes mejor que nadie todo ese revuelo que intentamos frenar, pero habían personas ahí o si no me acuerdo de la flaca y al final no hubo forma de evitar que salieran a la luz, ¿no? Pero bueno, con el tiempo pudimos ir calmando, pero bueno, pues te quedó grabado en la memoria ciertas partes del... No, acuerda que quedó grabado en la memoria. ¡Bórramelo, por favor! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Oye, o sea que fuiste, fuiste pionero, Huberto, en esos videos, o no, ya cuando salió lo de Soto y cuando salió lo de este David, David Cepeda y todo, ya hasta te dio risa. Después de Noelia, creo. No, no, mis respetos. Ah, no, sí, para Noelia, sí. La otra vez te escuché hablando, o sea, se sabe el video, el filí, pero, pero, el segundo, cuadro a cuadro, cabrón. No, cuadro a cuadro y en la definición, yo decía, hasta los tacones. Pero aparte, digo, los tacones a la mujer, pero ahí tenía los tacones. Oye, no, pocas veces se ve algo así, Huberto, la verdad. Sí, pero nunca me fijé en los tacones, o sea, no. No, pero los dos son muy guapos. ¿A qué le hace más saltar? Es cuando, cuando, cuando estás con un grupo de amigos, ¿no? Y les presentas a tu pareja, o a tu esposa, o a tu novia, lo que sea, y salta uno y le dice, ay, qué bonitos zapatos tienes. No, pues, es vital el cuerpo. no, 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 no. Acá hay algo que anda mal, se van a hacer las uñas juntos. Pero bueno, nada, es, es, no, pero es, es increíble, como, como a veces uno presta atención a cosas, pero no, perdón, no vi los tacos en ese video. Vi el video, vi el video, vi el video, pero no vi los tacos. No te fijaste en lo demás. Tacones, oye, los tacos, porque los tacos y los dijeros. Tacones, tú hablas tacos como en México, no. Oye, pero, pero verdad que eso no afecta al final, o te afectó, de alguna manera te afectó a ti. ¿En qué de todos los momentos? Afecta, afecta, no, afectar no afecta. Eso cuando salen que, que la privacidad y todo, pues, perdón, compadre, pues, si así andabas, si alguien te pescó, pues, ¿qué haces? Afectar creo que no, afectar no, no, me han afectado otras cosas, más que eso, pero, afectar, pero a nivel de, 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 de vida privada, que es lo más importante en la familia, ¿no? Al contrario, creo que cuando tienes ese diálogo, eh, que por más que esto pase el tiempo, se pierda o se gana, pero, pero no, 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 yo creo que no, 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 ni, ni en el caso de, de Vanes tampoco, creo que, que no, para nada, creo que no. Bueno, Huberto, pero, pero es que también, La aplaudieron, la aplaudieron. Es que es eso. O sea, imagínate, teniendo una mujer como, como Vanessa, y siendo tan galán como tú, ¿cuál es el problema? O sea, si te llegan a agarrar así, pues con orgullo, ¿no? Uno que es humilde, es lo que yo digo. No, no, tú imagínate, no te puedo mentir, Felipe, o sea, de verdad, el, el, el shock, es, es raro, no, feo, perdón, pero esto, esto, no es que esto soy yo, vamos, o sea, o esto es mi esposa, pero si es raro, pues verte en una revista, o en la televisión, a todo vapor, pues sí, ¿no? Y lo peor, lo peor de todo, que, que es difícil de creer, pero en realidad estaba arreglando la alberca, porque a veces hasta se me da lo de, de la carpintería y obra, y todo, y es madre, y estaba. Ah, no, pues ahí empezó, estabas arreglando la alberca, pero te terminé. Y después tuve que arreglar otro. La carpintería, bueno, de la carpintería a la biología, todo termina en mía. Así que bueno, no, pero, pero sí es raro, afectar, afectar no. Y mira, es más, Jorge me conoce muy bien, creo que, que aquí a veces hay que tener mucho cuidado cuando las cosas se hacen, estamos hablando, si no me equivoco, vamos a, estamos hablando que hace 13, 14 años que sucedió esto. Hoy día creo, no quiero decir que todo el mundo lo hace, pero creo que pasa por algo más intencional, sin decir, eh, otras cosas que se invaden a la privacidad, pero, ah, uno que tiene cierto colmillito, a veces te das cuenta cuando, cuando las cosas pasan por lo intencional o lo adrede, y después, claro, les de las caras como, ¿quién entregó este video o este, o esta fotografía, no? Creo que, creo que sí, creo que, pero bueno, se respeta también, Se respeta, cada quien tiene que remar en chocolate con los remos que tenga, y bueno, si los rimos son grandes, pues mejor mostrarlos, ¿no? No, no, no hablo de mí, hablo de, de, de la gente. Creo que la mujer, creo que, que quien sí, y no creo equivocarme, creo que, me equivoco, me he equivocado más veces en mi vida de la que latino, pero creo que, creo que sí, el pudor de la mujer, ahí sí, cuando una mujer le, la exponen de esa manera, creo que, es, ahí sí, es, empezamos a tocar otras fibras, no más, más delicadas, creo que, ahí sí, yo creo que ahí es donde no me gustan, ahí también para el hombre, pero. como tú dices, el pudor, el pudor para ellas debe ser muy, muy fuerte, ¿no? Sí, ahí yo creo, ahí yo creo que no hay intencionalidad, eh, he visto muchas, a, a muchas, eh, eh, mujeres que han sido, eh, últimamente, ¿no? Eh, sacada a la luz en, en, en cosas íntimas, y, es muy doloroso, ¿no? Aunque es para todos por igual, pero siento que a la mujer le toca otro tipo de fibras, y creo que ahí no hay ninguna intencionalidad, al contrario, ahí hay morbo de, de manos negras que quieren, que quieren hacer eso, ¿no? De una manera fea e intencional, y ahí sí tal vez perjudiquen, porque, eh, 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 la mujer a veces no tiene, no tiene ese, ese respaldo, para que la saquen a ayudar, y quedan expuestas a solas, eh, y creo que en los últimos años, esa mujer que antes se sentía expuesta y sola, ahora ha agarrado mucha fuerza, y, y no permite muchas cosas, ¿no? Y sacan, de inviato se sabe si algo fue intencional o no, ¿no? Creo que, claro, mi respeto sin aplauso para, para todas las viejas hermosas del mundo, ¿no? Pero, pues, ya no te grabes mejor, ¿o sí? No, voy a evitar grabarme y subir a iCloud, ese tipo de cosas. Y si no, pues, abre tu OnlyFans, también, pues digo. Sí, no, o cómo se llamaba esto, el Tinder, ¿no? Tinder. Tinder, bueno. No, 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 mejor no. No, 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 me acuerdo que una vez, ni hablar del tema, pero bueno, una vez me, me dijeron, oye, tenías que haber una cuenta en Tinder, y yo, ¿para qué? ¿Y qué sale? ¿Para? No, no, mejor así, así déjame, así déjame, lo suficiente conmigo. No me acuerdo. Dice, espérame, porque me acaba de llegar un mensaje. activo, pasivo, o Inter, ¿qué pusiste, Huberto? Para buscarte. Shake, shake, para el gusto del consumidor, para el gusto del consumidor, no, para el gusto del consumidor, no, me encanta, creo que una de las cosas que más me fascinan hoy día, y que tenemos todavía que ir aprendiendo, es la diversidad, y creo que, es hermoso, es, es un océano de, de, de cosas interminables, y, y, pero bueno, terminando ese punto en particular, no, no me afectó, más de lo que ya estaba afectado, no, no me afectó. Te dio seguridad, yo creo. Sí, no, sí, yo soy una persona que, la seguridad, Philip, ¿sabes lo que me da la seguridad? Los golpes, los golpes me van dando seguridad como niño chico, ¿no? Tocas un día el, 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 la hornella caliente, no la vuelves a tocar, toca los enchufes pelados, no los vuelves a tocar. Yo creo que más me guío por ahí, por las experiencias que da la vida, y más, alguien cuadrado vaya a salir en tantas revistas, ¿no? Pero, pero bueno, si los golpes, los golpes me han, me han ayudado más que los, los, este, que esas fotografías y esas cosas que se han sacado de mi, de mi vida, de nuestra vida privada. Oye, Oberto, y que también vuelas, vuelas aviones. Sí, caray. No, pero qué aviones. Los de legión. Oh, qué la que. No, qué aviones. No, fíjate que, que, a finales de, de los ochenta, ingreso a la Fuerza Aérea en Uruguay. Y, pues, todo, imagínate, Top Gun, te imaginas los avionzazos y todo eso. Y cuando llegas a la realidad de la Fuerza Aérea Uruguaya, pues es otra, cabrón. O sea, aviones uruguayos, papalote, y esto, diferencia. Yo creo que más seguros son los, los globos aerostáticos que, que los hablan. En serio. Pero, sí, no, 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 eh, eh, te da pavor. De hecho, me acuerdo que un día estábamos haciendo una maniobra militar y había un teniente que nos decía, no, porque ustedes, ya sabes, ¿no? Ahí dice algo y todos tienen que repetir lo mismo. Gritan, tú ahí respondes. Es una sinergia muy, muy extraña para quien no lo diga. Pero, pero estaba comentando y que el orgullo de la aviación y de repente sentimos que, pues, el avión no tenía más gas, que es cuando uno le inyecta una lanza avioneta y que aterriza sin tener aterrizaje. O sea, quedó blanco y nosotros así. Y luego, ahí lo tenemos que decir. Recién ingresamos a la Fuerza Aérea. Bueno, nada, son cosas que, que te quedan, que te quedan muy grabadas, bastante grabadas. Pero sí, 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 eh, pedí, mira, eh, es que, me lo preguntas y uno hace, hace, hace memoria de todo lo que le pasó. Eh, no terminé, eh, la carrera porque en el año por ahí 91, si no me acuerdo, estábamos, si no me acuerdo, estábamos haciendo una maniobra militar, tirándose en rappel por los helicópteros. Y, y bueno, el rappel es, ya sabes, cuelgan las sogas, cuatro cuerdas de cada lado, de patines del helicóptero. estábamos a unos 60 pies de altura, más, perdón, 60 metros de altura. Y, y bueno, y obviamente tienes que aprender a, a, a rapear y a caer, pero estás cayendo en el vacío, ¿no? Y, y bueno, tuve la, la desgracia de que el rappel se hiciera un nudo con la orgolla de metal, en la silla, como le hice, se le hizo un nudo. Y me acuerdo que, claro, el helicóptero se descompensa, o sea, no encuentra aire suficiente que absorber para mantenerse en balance y ir rotando. Y tienes que descompensarse y salir para compensarse, pues cambiar el aire y después volver a estar en el lugar. Y me acuerdo que yo estaba anudado y nada más volvía, estaba a la mitad, 30 metros para arriba y 30 metros para abajo. Y arriba ni abajo. No, ahí sí que ni arriba ni abajo. Y yo le hacía así. Aparte no podía nacer de señas porque estaba agarrado. Y con la otra, con la otra mano intentando de desanudar para poder correr el arco de mes. Y no, y de repente veo, volteo el oficial y el oficial me hace esto. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué pedo? Adiós. Salíos a andar en carrocero. ¿Qué era nacer? Y bueno, haciendo, haciendo una fuerza bastante, todo nervios, miedo. Al final pude, en el momento que desabroché, se sueltan, son dos hilos que pasan por el armé, se suelta uno. Después que se desanudó, yo caigo, me he agarrado ya con la poca fuerza, porque había estado varios minutos ya sosteniéndome. Y bueno, ya cuando caigo, perdí el conocimiento, desperté en el hospital y de ahí se armó un verdadero, perdón la palabra, un verdadero desmadre, porque cuando me desperté, me desperté en un hospital civil. Y después me enteré que mi madre me había sacado ahí, porque no me atendían en el hospital militar. Eso no se podía hacer, no se sabían que tienen que atender en el hospital militar. Mi madre movió mar y tierra y me desperté en el hospital civil. Y bueno, lo bueno que me desperté bien. Y iba a ser abanderado por buen alumno. Iba a ser abanderado. Hay tres estandartes en Uruguay como banderas. Una es Uruguay, la otra es la Artigas. Yo iba a ser el abanderado de la bandera Artigas en la Fuerza Aérea. Y bueno, y ahí para terminar este punto pasó algo que dices, puta, si no es el destino, luego lárgate de aquí. Me acuerdo, yo sé que algunas personas, compañeros míos, excompañeros míos de la Fuerza Aérea, que ya son capitanes mayores y hasta generales, ya que sigo teniendo mucho contacto con ellos. Por cierto, de mi generación de 24 alumnos, solo sobrevivimos 12. Los demás fallecieron en accidentes. Muchos fallecieron en los cacos azules, en las circunciones para ayudar a la gente, ¿no? La ONU. De la ONU. Ajá. Y fíjate que, no me voy a olvidar más, había un carete que se estaba por graduar, se llamaba Pisani. Y cuando yo regreso del hospital, tuve una hermosa plática y me comenta que era un elemento muy importante para las Fuerzas Armadas en Uruguay. Yo lo escuché. Y ese día me habían dado licencia, como por tres días, y me fui para casa. Él se recibía, en ese momento se recibió y se fue para Durazno, que es un estado, un departamento, como le decimos nosotros ya, los estados, o las provincias. y él en su segundo vuelo de práctica se accidenta y muere. Creo que eso para mí fue suficiente para, con humildad, pedir la baja. No por miedo, pero simplemente ya habían sido muchos mensajes que si no los aceptaba, yo creo que hubiese corrido con la misma mala o suerte de mis compañeros que hoy no están con nosotros. Esas cosas raras del Bondoni, esas cosas muy raras del Bondoni. Por eso una vez, una vez me dice Joaquín, oye papá, quiero, quiero estudiar la carrera de piloto aviador. Y yo, pues hazlo, pero hazlo privado. No, no, no soy una persona, creo que por más que hayas hecho la carrera, no eres bueno para recomendar. Silencio, que no soy bueno, que no soy bueno para recomendar. Y bueno, nada, es eso, ¿no? Es eso. Y Joaquín sigue con esa idea de ser piloto aviador, así que yo creo que en cualquier momento se pone a estudiar eso que lo llevan en la sangre, en el geno, o en la locura de su padre también. Pero te sigue gustando ese rollo. Me encanta, me fascina, me fascina. Creo que es algo fascinante, más repito, pero no soy tal vez una persona ideal como para aconsejar a las personas que lo hagan o no. Creo que cada quien tiene que hacer las cosas que les guste y cuando los... Pero sí, no, me encanta, me fascina, me fascina, me fascina hasta el día de hoy. Ahora que estoy cerca del aeropuerto, veo los aviones, hasta te sé, no sé, la cantidad de gasolina que ya traen, no sé, te metes en ese rollo y es algo fascinante, fascinante. Uno de los eslabones más del montón. Y después de eso, ¿entras a estudiar ingeniería o qué estudiaste? Sí, en Uruguay, ingreso a la Universidad Autónoma del Sur, que en aquel momento se llamaba Escuela de Informática y estudio analista, analista de sistemas computacionales. Terminando, se dividían tres años, me graduó la primera como analista programador, los primeros dos años primero como analista programador y es ahí cuando tomo la decisión de ir a México que, bueno, fue una incursión de lo que era porque me ofrecen, me ofrecen, no, más bien creo que vi la vis que me había dejado mi papá a todo esto de las producciones y esta caja de fantasía que es la televisión y cuando estas personas me redujeron esta persona en particular para México pues no lo dudé ya con un título debajo del brazo dije va, 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 va y cuando llegué a México ¿qué te ofrecieron? sexo, no, mentira ay mira no, 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 cuando salió el peine no, 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 fíjate que en aquella época existía algo que se llamaba conceptos y conceptos estaban en una transición del grupo Garibaldi no sé si iban a hacer un cambio o algo así y me dijeron oye cantas pues chiflo este y bueno me propusieron eso viajo a México conozco a o sea conozco a las personas que supuestamente hoy día sé que eran personas muy importantes del medio del espectáculo me acuerdo que existían esos no sé si usted tú lo vas a recordar mejor que Jorge los los certámenes Bacardín ¿te acuerdas de eso? valores Bacardín compañía valores Bacardín valores Bacardín bueno claro es más estando en conceptos me acuerdo que apenas empezaban los los pininos eh eh cabá eh bueno ya estábamos todos juntos ¿no? eh pero bueno todos los que paraban ahí ¿no Huberto? era la escuela como de grupos musicales o algo así mira era era muy sencillo desgranar cómo era todo eso eh habían profesores para cada cosa eh baile expresión corporal eh un poco de acondicionamiento físico la cabeza de todos era Luis De Llano estaba su esposa Patti De Llano no sé si la recuerdan eh claro estaba Patti De Llano también estaba un señor que le llamaban el Che eh y supongo que era argentino debe ser argentino pero bueno le decían el Che y y estaba Mario La Fontaine que era la parte de diseño de imagen y bueno todo un grupo de personas que que después se trasladaron a Televisa e hicieron sus carreras ¿no? muchos como directores como productores otros como actores y y hacíamos todo ahí hacíamos la preparación y después ¿les daban canto o eso era eso no lo no lo necesitaban no les enseñaban playback más bien no eso no se necesitaba eso no se necesitaba acuérdate en la escuela de canto de Televisa no se necesitaba cantar no mentira no si si había no había gente que cantaba me acuerdo me acuerdo que una vez fui a uno de estos Bacardí y y estaba Mijares creo que había Mijares y después Lucero y después Fresas con Crema y y bueno después Cabá después otro 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 grupo no recuerdo después el grupo Cromos que ahí es donde donde estaba yo y y bueno ¿en esa base? ¿quiénes eran mis compañeros? uff en esa época había una mezcla todavía porque muchas de las personas que empezaron ahí después se fueron con ¿cómo se llama este representante que hizo Magneto Mercurio ¿cómo se llama este? ese ese sí él Berumen Berumen claro me moria el bondón bueno Berumen Berumen me acuerdo que Berumen también trabajaba mucho con Jesús Gutiérrez no sé si lo han escuchado ellos trabajaban en su momento también fueron los que estuvieron atrás también un poco de muñecos de papel y todas esas telenovelas que se hacían y creo que que esa era la idea ¿no? de Televisa seguir generando este tipo de conceptos de chavos que agraciados y chavas agraciadas que es horrible decir eso hoy día para explotarlos ya sea en el canto o a nivel televisivo y y bueno es que hoy día en el grupo pues obviamente estaba muchos muchos son ahora ejecutivos como Eugenio Zambrano que es un ejecutivo de Televisa literalmente es un hermano del alma también está Gabriel Soto que después ellos hicieron me acuerdo que Eugenio él y otro muchacho que sacaron a otro chavo hicieron un grupo de tres chavos no recuerdo que cantaban en el tubo Pablo exactamente creo que Pablo terminó en Sony correcto no sé si fue Pablo o el otro muchacho no fue Paul Paul estaba en Sony bueno de ahí soy de ahí soy no bueno ya sabemos el talento y bueno y después sí después ya se está una gran visión uno se va con Berumen y conceptos empezó a quedarse con pocos talentos una vez que me fui yo decidí encerrar no más allá de eso se empezó a quedar sin talentos porque muchas empresas independientes empezaron a generar tal es el caso de como es el hijo como se llama María Victoria productor musical Cepeda Cepeda después nos jala a un grupo de chavos y es ahí que armamos otro concepto un poco mezcla entre mariachi y música un poco más como de disco y bueno ya después el tiempo se proyectó hacia otros lados y bueno yo decidí ya dar las gracias dejar de silbar y bueno pero no te me adelantes si les pedí el cuerpo o no no nos hagamos cuerpo y alma como el nombre de la novela mira hay algo no hay algo mira les voy a comentar algo porque porque es muy es parte de mi historia ¿no? hubo un grupo que se llamó Siluetas que también pertenecía a ese grupo duró dos años más o menos se grabaron unas pistas ese grupo estaba a cargo de un señor que se llamaba Guillermo Caña Memo Caña ¿cómo le decían? ese estaba con Maxine ¿cómo le decían? la camellia la camellia la camellia la camellia y bueno nada Guillermo tuvo esa tal vez esa inquietud de hacer eso y y bueno y vas a ver hacia dónde voy porque decís bueno qué tiene que ver el cuerpo y el alma yo quiero saber en qué momento vendió su su carnita ¿no? entonces hubo 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 un mito y esto es un mito un día me llama Memo a la oficina y me dice oye Bondoni ¿qué pasó con la señora Maxine Gutsae? ¿qué dice cabrón? no no la conocía ella había sido madrina ella había sido madrina del último grupo con el señor Peda entre comillas pero es mi madrina Maxine y digo ¿por qué? no pues se rumorea que le pusiste a bailar en shorts arriba del escritorio y le dije pues algún table masculino no sé qué pedo pudo haber sido en ese creo que en ese momento ni existía bueno igual y si existían los Chippendale pero no 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 la verdad que en mi caso carne no que sepa los hombres no tienen memoria pues ya lo dijiste todo ¿teniste algo que ver con Maxine Gutzay la reina de la radio no según mi memoria no 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 y es más lo bueno que la mamá de Joaquín me puede defender y salir a mi defensa porque en ese en ese tiempo ya ya llevamos alrededor de un año de relación más no quiere decir que yo tenga mi cosas pero no 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 saltó esto rarísimo aparte me decía es que me comenté y yo le decía pero la señora pues muy amigos eran este y muchas cosas hicieron juntos ¿no? con aquel equipo que era me acuerdo un señor que se llamaba Mario híjole creo que no sé si no me vas a dejar mentir pero creo que los mejores momentos de ese programa Maxine que sacaron uno que se llamaba la lengua ¿cómo se llamaba? de boca en boca de boca en boca ahí por ejemplo estaba Memo que conducía Memo que también estaba ahí Memo y era muy chistoso porque después Memo Memo me decía oye me escucharon me escucharon sí escuché el programa pero tú no hablas cabrón o sea hablas y decía bueno pero pero mañana mañana sí voy a hablar y pasaban los días y nunca hablaba y nada creo que por eso le dieron corte cabrón no no ya dijeron que sí pero en venta de carne creo que es lo más cerca que un servidor estuvo en el chisme de venta de carne pero ¿a poco Memo caña nunca te dijo ay déjame sopesar ahí tantito a ver qué no yo creo que yo creo que genero ese ese como que llégame hasta ahí no es rarísimo es raro le tiene que haber pasado con mucha gente que llegas hasta aquí más no llegas hasta aquí pero sin decirlo no con Memo con Memo trabajábamos mucho hacíamos muchísimas otras cosas que que se logró una se puede decir un cariño que que bueno conocí muchas cosas de 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 la farando o sea que o sea que el único que se está insinuado es ¿o qué? ¿y yo no le he ofrecido ni un quinientón? no hombre olvídate no 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 y mira y mira que entre Jorge y yo ha pasado dólares ¿eh? ¡Ah! y mucho si yo quiera pero no no si hemos tenido nuestros sistemas comerciales de placer que después lo utilizamos en el placer pero no juntos ¿qué hizo él con su dinero? no sé no sé pero aplaudo lo aplaudo lo aplaudo pero sí eso fue lo más cercano con el con el cuarto ¿cómo se llama el cuarto? eso con el cuarto servicio el cuarto de servicio no ahí fue Maxime te mando un beso grande madrina no creas que luego recordamos viejos tiempos dile y de la parándula con quien anduviste que si haya sido real no 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 historias inventadas no no yo creo que eso quedará primero me da no sé no me acuerdo y no sé no me acuerdo me da me da me da como que me da cosita me da cosita porque porque a muchas de esas personas admiro las admiro y y es extraordinario pero si recorriste los pasillos o sea con varias de ida y vuelta de paro de manos de todas las posiciones posibles hasta me salieron callos en las rodillas pero si si lo sé recorrer no pero muchas veces he escuchado esa pregunta y prefiero prefiero decir que no y quedarme con 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 esa admiración que tengo con con esas personas es impresionante por lo menos para mí es impresionante la actuación en qué momento llega entonces Huberto la actuación llega porque en el camino resulta ser que un día estaban buscando voces para no para hacer coros sino para poner otro tipo de voces en cantantes muy famosos ¿no? ayudarlos en las pistas se graban en varias pistas y bueno estaban buscando eso yo quedé seleccionado y entre una cosa y otra llegué a a a las oficinas de Enrique Maxise Enrique en aquella época era el la mano derecha de Miguel Alemán y tenía sus oficinas ahí en el en el en el ferrocarril de Cuernavaca ahí en en el de atrás de de fuente de petróleo y y llegué a él por esa razón y un día en la plática estoy hablando hace mucho y un día en la plática me dijo oye no te interesaría porque ahora hay un escuchen esto ahora hay algo que se llama como que sea escuela en Televisa me acuerdo que en ese momento era el profesor Jiménez tenía el el CEA y pero algo sea lo que si te interesa puedo platicar y hacer el contacto en diez días estaba sentado con con el señor Eugenio Cobo nos conocemos y y bueno nada me dice mira aquí te puedes seguir desarrollando en lo que quieras puedes tomar clases de de actuación puedes tomar clases de todo lo que era una inquietud en ese momento pues para seguir en lo que ya estaba en México no hacíamos dejar un poco de lado lo que ya había hecho me dijo ok va y así es como empiezo el CEA me acuerdo que estaba en la parte de afuera de Televisa todavía no era este CEA que la gente conoce ahora dentro de Televisa y y ahí empecé y y bueno tomaba todas las clases posibles yo me acuerdo que iba a las clases de ocho de la mañana a dos de la tarde y yo me quedaba en el CEA hasta las seis siete de la tarde estudiando y y platicando con muchas personas y bueno nada tuve la posibilidad de de tener como maestro al profesor Torres Lafam que era impresionante lo que era ese señor y creo que él fue el culpable de llevarme después a hacer a ponerme de nuevo ante las cámaras ya lo había hecho mi papá cuando era niño así que ahora era yo el que tomaba la decisión y y bueno llegó el 99 y llegó La Intrusa que era me llamaron de Televisa me dijeron hey Bondoni pues te gustaría hacer un casting una prueba y me latió hice y bueno ya de ahí ya empecé como antagónico y creo que compré el papel y lo trasladé después a mi vida privada personal pero pero así fue La Intrusa después vinieron bueno después vinieron muchas muchas telenovelas y y siempre me me preocupaba por por no repetir los personajes hice hice varias telenovelas creo que entre novelas casos de la vida real ¿no? sí hice hice como casi veintitantos casos de la vida real y hacer casos de la vida real era un placer porque era algo fantástico te veía todo todo México veía eso y y bueno y de ahí salté pagaban bien pagaban bien el cafecito de afuera unas conchas hay un pancito no si te pagaban el llamado yo me acuerdo que en esa época tenía no era una exclusividad tenía una beca me habían dado una beca era de los elegidos que teníamos beca en televisión nunca entendí la diferencia entre beca y exclusividad pero era también el monto pero tenía beca en televisa y bueno terminé la intrusa un día me llaman y me dicen se va a hacer cuál era la sale una una artista me llama el jefe de reparto de de rocio campo me llama y me dice oye bondoni mira estuvimos viendo estas fotografías y machas con uno de los actores que va a volar de la nueva así que te interesaría tomar el lugar de él y le digo pues adelante pues yo carne de cañón y bueno ingresé a cómplice al rescate que fue pensé que iba a ser 20-30 capítulos terminé haciendo como 80-90 capítulos y de ahí no paré de cómplices uno de los papeles importantes fue Velo de Novia en Velo de Novia fue cuando conocí a Juan Osorio tuve la posibilidad de trabajar con él después vino Corazones al Límite tuviste todo el escándalo de Niurka y Bob Ilarios entonces fíjate que no me tocó la pesquita esa no, no me tocó me tocó me tocó el bautismo de Emilio fui al bautismo porque todavía estaba en la novela pero después tiene un cambio un cambio de 180 grados en la historia y el productor decidió cambiar del elenco y ya yo no hice parte de la segunda aparte ya me estaban me estaban seduciendo para Corazones al Límite que fue una de las historias que más me gustó hacer y bueno ya prácticamente estuve sin hacer novela como dos meses y después ya me metí en Corazones al Límite pero pero sí esa historia la veía por televisión en aquella época ¿cómo ves? y me enteré no podía creer o sea yo decía pero ¿cómo? y no sé claro no quiero decir que la señora ahora no sea guapa lo digo porque ya no la he visto más en persona pero usted no tiene una idea lo guapa que era New York en aquella época en persona era hermosa es decir hermosa preciosa una mujer hermosa no sé cómo cómo está ahora en persona porque ves que a veces la gente engaña sí 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 y cambia mucho a veces pero pero bueno nada pero era hermosa y cuando me enteré dije ¿qué pasó acá? no entendía aparte era todo reciente pero nunca te imaginabas que se la iban a bajar al productor ¿no? sí porque te queda eso te queda eso de decir ¿qué? ya sabes qué ¿no? del güey pues o sea que des o sea como que se me hizo mucho compasión decir que des caro por otro ¿no? sí es que está o sea sí saben que estaba en la novela el cabrón ¿no? o sea estaba con él y que era la esposa del productor está mal eso claro no es lógico es como morboso y yo decía pero esto es esto es un invento y verle la cara y hola productor ¿cómo está? sí y aquí estoy o sea si me logran entender dices no 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 qué horror pero bueno pues pues cada quien calma su temperaturas con lo que tenga la mano pero sí sí fue algo algo que no que no 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 lo no lo entendía primero no lo creí porque hasta hacía poco que había ido al autismo de 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 Emilio y había estado conmigo todo normal pues eso es lo que uno cree o sea pero por Dios o sea imagínate yo estar viendo los videos y todo eso del bautismo corte directo a pues a los besos con con no 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 digo a los besos para profundizar más no como para no entrar más en la carne pero pero dices no aquí hay algo que no no sé no alguien alguien se perdió la historia nunca has estado embarrado en un caso similar de un trío así escandaloso y ya ya tu cara dijo que si no te hagas no no pero si pasó pasó en lo en lo privado ni tan privado mira ya ya salió el ya vieron si pasó en lo privado no si no si pasaron a ver cómo explicar a la gente que nunca ingresó a un canal televisivo ya que está quedando en antaño esa palabra vamos a llamarlo canal televisivo hay como que varias historias los actores vienen varias historias ahí adentro en eso imagínate que y lo digo por experiencia propia estás ahí encerradito en cuatro paredes te ves siempre te besas no te metes o te metes lengua en los besos te abrazas tapapachas lloras gritas y vas generando un vínculo y ese vínculo a veces pues trasciende la pantalla y conste que lo digo por experiencia propia pero no lo que pasan señoras señores que estén viendo este programa lo que pasa tras bambalina puedes sacar miles de historias libros puedes hacer lo que quieras o sea con todas las historias que se generan atrás de de bambalinas y principalmente en los camerinos y de todos los niveles ¿no? me gusta cuando dicen regreso a mi casa a mi gran familia pues sí pues sí ¿cómo llamarlo de otra manera? ya entiendo sí o sea no lo puedes llamar de otra manera sería un descaro no llamarlo de esa manera pues está todo ahí adentro todo 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 sí a la perfección ¿eh? con tenura todo en buena tarde pero pero sí lo que sucede creo que lo sucede y eso quedará también en el recuerdo de todo lo que sucede en los camerinos en esos tiempos muertos que a veces si son muchos ¿no es cierto? que a veces tienes esperando una grabación o que te llaman y que no te llaman y el convivio y el enterarte termina siendo todo como que de repente tienes a una compañera que te está contando tu vida cabrón y tú dices puta no soy psicólogo cabrón o sea ¿qué hago? y de repente termina de contarte eso y dices ya a lo que sigue auxilio pero no, no, no es un chiste pero sí suceden muchas cosas creo que lo más divertido es lo que sucede atrás y es más cuando se está grabando o filmando dependiendo del formato lo más hermoso es lo que está pasando atrás la que se genera con maquillistas técnicos peinadoras actores toda esa familia que se hace yo creo que es a eso lo que muchos actores o actrices no saben describir y se refieren justo a eso a la famosa regreso a mi casa regreso a mi familia ¿no? con quien te hubiera gustado actuar y plantarle unos besotes que te hayas quedado con ganas con el carvajal no es que somos sus pininos actorales y encima en un musical o sea que cosa más hermosa en el medio de una claro en el procedimiento ahí Jorge ¿cómo estás? o sea muy parecido a lo que hicieron los aristemos ¿no? y cerrar ahí el comproche de oro oye eso estaría increíble hacer los aristemos ¿verdad que sí? sí señor no lo que he hecho arriba de las tablas salí de todo tipo de todo tipo y género he salido arriba de las tablas pero no en realidad no no ahorita no se me ocurre nadie lo que pasa es que después ya te vas perdiendo el chiste vas perdiendo un poquito el chiste de todo eso y yo yo reconozco es una persona que me aburro muy rápido escuchando que decían es que Bondoni se alejó de la vida privada pues no puedo o sea es un absurdo no puedo pero sí tal vez reinventarme un poquito y y y y tocar los sueños o las cosas que tenía pendiente y desarrollarlas y hacerlas es que estamos muy poquito aquí aquí vivimos muy poco en realidad y si no hacemos lo que nos gusta claro y vemos que otra cosa pues ya nos da un poquito de pereza hacerlos pues busco otros horizontes yo pasé por todo creo que lo que más le tengo que agradecer a a a a a mi ex esposa a Vanessa es que gracias a ella pude incursionar en todo lo que era la creación de personajes más allá que seguía había empezado a escribir me había tomado el atrevimiento de empezar a escribir tiempo antes con ella creo que me terminé de convencer que era lo que lo que lo que me gustaba y definitivamente lo que me gustaba es ya no vivir más en ese mundo de fantasía sino hacer la fantasía creo que desarrollar lograr lograr cautivar al público pero a través de un actor como una actriz como lo hice con Vane por varios varios proyectos que lograron posicionarla de una manera increíble y yo me enorgullezco de eso y ahí ya dices sabes qué pues ya dejemos esto y vamos a dejemos un poco la caja de fantasía y mejor vamos a a tener lo que tenías pendiente y hacer imagínate ahora con Vanessa al final Huberto cómo quedaron las cosas con Vanessa Guzmán a ver entro en el cliché o la respuesta de actor de cantante la verdad no le de la verdad mira fueron fueron 12 años de aprendizaje nunca te terminas de conocer con una persona como siempre dices sabes con quien te casas pero no con quien te divorcias tal vez no es este caso pero ves que siempre se dice Filipe y Jorge siempre se dice tengo que agradecer lo que me dejaron que fue tanto Elizabeth que fue a Joaquín Arrimata y a Vanessa a José Huberto creo que no en este caso yo revierto un poco el sentido o el orden de las cosas y a quienes tengo que agradecer son a ellas antes que nada claro que me dejaron algo hermoso tres cosas que valoro hasta muerte las voy a ver pero ellas me dejaron me dejaron mucha experiencia aprender de muchas cosas hoy tengo contacto perfecto con las dos sigo estando apoyando ambas me siguen apoyando es un va y ven de esto pero no pasa quiero hacer hincapié no pasa solo por nuestros hijos pasa por por intentar rescatar todo aquello bonito que viviste con esas personas que ya no están cercanas a ti o por lo menos la parte sentimental y agradecerles agradecerles lo bueno agradecerles lo malo agradecerles todo y creo que hoy ambas pertenecen a lo más importante sacando mi madre mi hermana y mis tres hijos creo que pasan a ser dos referentes muy importantes para mí como mujeres como profesionistas profesionales y cada quien ha salido adelante con su esfuerzo con su propio esfuerzo y bueno nada es eso terminé pues no a ver cuando tú terminas una relación no terminas bien no terminas bien porque no quiere decir que pelees con esa persona pero no terminas bien porque porque si no no hubieses terminado vamos a ser honestos no terminas bien no hubieran terminado claro en 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 este diciembre pasado fue algo algo muy muy raro yo ya llevaba tiempo viviendo en la ciudad de Chicago y en este diciembre en el día de Navidad ya cuando ya las luces se apagaban tuvimos una charla y y creo que es raro lo voy a decir pero creo que el mejor regalo que nos dejó Santa Claus era dar por terminado esa relación y y no perder como dicen a veces es bueno terminar algo en la cúspide y y no esperar a recoger los las ruinas ¿no? de las de las relaciones ¿no? creo que eso fue no hablo por los dos hablo solamente por mí y y creo que que bueno es es bonito es bonito es doloroso creo que ¿sabes qué? Filipe y Jorge voy a ser muy honestos con lo que les voy a decir creo que aprendí a aprendí a saber cuál es el sabor de mis lágrimas y no supieron iguales tuve lágrimas para para Elizabeth y tuve lágrimas para Vanessa y y aprendí a desgustar ese sabor y y creo que con eso me quedo y hoy en este momento es es apoyar hace todo lo que lo que lo que pero primeros a ellas primeros directamente a ellas y después a a a mis hijos aunque mis hijos siempre van a estar en primer lugar siempre ¿no? pero creo que cuanto más apoyes a a a las mamás creo que creo que más te van a querer ellos también creo que es bonito es bonito creo que nadie nadie ha nacido con las ganas de 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 o discutir por eso insisto que hay veces que hay que saber cortar por lo sano ¿no? y y no llevar entre las patas a estas criaturas ¿no? que que mucho tienen para aprender y y están siempre viéndote y escuchándote lo que los adultos hacemos ¿no? pero de ya respondiéndote al 100% como te decía bien mal y con sabores mezclados dulces agridulces salados y y y sí muchas pues obviamente muchas muchas lágrimas ¿no? por lo menos de mi parte muchas lágrimas que 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 derramé y y y no creo ser menos hombre por ello ¿no? a quienes están aquí quiero quiero decirles yo creo que tampoco lo sabes eh este muchacho que que llama jorge y que todos en algún momento logramos conocer ha sido mi mileta en muchas ocasiones y y creo que lo rico ¿no? ser la tercera en disco ya está cantando ya tengo una llamada en privado me está dando una una videoconferencia directa pero soltero qué difícil esa palabra tengo que volver a aprender tengo que volver a aprender todavía me quedan muchas muchas anclas por ahí tiradas en el mar que 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 tengo que que ir eh juntando hacia mi barco de nuevo para que empiezas a navegar eh y también encuentras y te topas la vida a ángeles creo que actualmente tengo a dos personas más allá de 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 jorge eh y no me empacho ni me da vergüenza decirlo creo que es una persona que quiero y adoro y y hay otras dos personas que que se me tropezaron en el camino y y son esos ángeles que 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 hoy día están poniendo esas plumas que me que me faltan para despegar de nuevo ¿no? y y bueno ya el tiempo irá y Dios irá y bueno y hablando de tus hijos te imaginaste que ibas a tener un hijo tan famoso como Joaquín Bondoní sí sí de plan pero tan rápido pero tan rápido porque mira nomás apareció para otros y vámonos no es una bestia eh no 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 en el caso los tres tienen ese ese don yo creo que Renata está a punto de de romper el caparazón también eh José Huberto a nivel deportivo tiene un gif de Dios desmesurado tiene 13 años y ha acumulado trofeos por todos lados a nivel fútbol americano Joaquín eh eh él siempre tuvo por eso no 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 dudo en responderlo yo creo que él siempre lo tuvo nada más que fue gracias de alguien que que le puso el foco y y dio la oportunidad de que de que lo viesen porque si se dan cuenta briga solo es es algo increíble eh lo que logra es algo eh impresionante eh pero más allá de todo eso creo que el público o la gente cercana conoce algo de él el el saber realmente lo que lo que él lleva adentro uff es otro otra tonelada de de cosas que que tal vez nadie nadie lo termine de conocer siempre como lo conoce su papá ¿no? por cierto él fue uno de los responsables de que yo arrancase con con toda esta esta historia ¿no? eh que que de alguna manera él siendo siendo un brito todavía eh estaba al lado mío cuando me puse a escribir las las primeras letras de este libro ¿no? así que imagínate es el legado para una bruja ¿verdad? el legado para una bruja sin sin hacer alusión a nadie oye y no y aparte el diseño ve que padrísimo está desde ahí ya se antoja nada más está muy bonito está muy bonito hay muchos códigos ahí adentro como te digo las primeras las primeras letras irrespetuosas creyéndome que algún día podría escribir como siempre lo digo o sea me da vergüenza hasta decir que soy un escritor por eso me quedo con la simple vis de autor de haber creado esta historia ahí estaba ahí estaba este mono hijo mío de Joaquín y en el 2005 fue cuando puse las primeras las primeras letras y ahí me arranqué me arranqué con el legado por una bruja como te decía si no aludía a nadie ¿como 15 años te tardaste en escribir esto Huerto? en realidad lo que más me costó fue la investigación por más que como base el punto de partida de una historia real como Anna Godin o Ann Godin como dicen en suizo en alemán tuve que estudiar bastante y eso obviamente me alejó de estar enfrente bueno si yo les cuento cuántas cosas hicimos en televisión porque yo que muchas tuvimos que rechazar porque o no se concretaban o no pero cada vez que había un intento de regresar en la televisión volvía a sumergirme en esta historia en investigación y fueron alrededor de 5 años Philip la investigación histórica de todo esto y bueno y esto encauzó a encontrar ciertos códigos que estaban a simple vista pero tal vez nunca se había animado a contar a sacar a la luz y me animé me empecé a animar dime no 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 y por qué decides hacerlo en tomos en diferentes partes sobre todo ok primero la historia es muy larga es una historia muy larga y justamente toca los 5 elementos del alquimio en este primero hago alusión a lo que es el aire o viento el tomo que le sigue es fuego ¿por qué pasa esto? porque es feo decirlo yo pero por primera vez va a salir a la luz y la gente va a poder entender cómo es el camino del tarot a través ese camino del tarot que te lleva de la mano de una adolescente como escala la protagonista de esta historia ese camino conlleva a una historia que si lo haces en un tomo estaríamos hablando de una enciclopedia ¿entiendes? entonces decidí ahora enfocarme en este punto que es la primera misión de esta adolescente hermosa y al mismo tiempo que el público vaya aprendiendo no solo los pasos del tarot desde un punto de vista de una historia épica fantasía y realidad e ir descubriendo parte de la historia y también que la gente pueda entender un poco esas cosas que no han salido a la luz como en qué momento se cruzan las culturas milenarias tanto como el budismo los mayas los mismos egipcios en qué momento se cruzan si es que se cruzan qué tanta importancia o relevancia tiene el tarot para nuestra humanidad para el momento actual que estamos viviendo un sistema de razas sobre la tierra qué tanta culpa tienen también los gobiernos que ocultan muchas cosas cuando empiezas a unir empiezas a coser Filipe pegas una puntada y de repente dices no puede ser que esta puntada te lleve a este lugar y vuelves a coser por acá y vuelves y vuelves a coser y se vuelven a abrir puertas y bueno muchas puertas que una vez platiqué con Jorge sé que muchas cosas van a causar cierto impacto pero yo simplemente hice levantar el telón y mostrarle tal vez realidades o cosas que pasaron en la historia y que la gente tiene solamente una parte de la historia como lo digo la parte de los ganadores en este caso creo que este libro en particular lo cuentan los perdedores y creo que con eso las personas que lean esta historia pueden sacar su propia conclusión entre ganadores y perdedores que me voy a meter en muchos problemas sí ¿por qué? lo que pasa que a veces sacar a la luz mira en esta saga hay cinco cinco temas que nunca se sacaron a la luz una de las cosas que también quería hacer era desarrollar una historia que no hubiese sido contada más que existiera una para mí la más relevante son los años perdidos de Cristo de Jesús ¿qué pasó con todo eso? ¿a qué pertenecía realmente Jesucristo como un gran filósofo sobre la tierra? ¿qué era lo que hacía realmente? y esta historia te va a ir llevando a través de ciertos laberintos donde vas a llegar a un momento donde te encuentres en una cornisa que te van a llegar información por los cuatro puntos cardinales y vas a tener que sacar tu propia conclusión ¿no? al mismo tiempo que abro puertas y sin hacer un demeritorio yo respeto mucho las religiones creo que antes de empezar a poner una sola letra sobre sobre el papel tuve que aprender a respetar y ahí fue lo que más tiempo me llevó a averiguar el detalle de cada religión y cómo se combinan y cómo salen las sectas y qué hacen las sectas y qué tan malas son las sectas qué buenas son las sectas cómo han deteriorado también las propias religiones a la propia humanidad y por eso creo que no va a surgir el punto de que al encontrar la cantidad de códigos información dentro de este libro pues toques alguna herida ¿no? pero les puedo garantizar que en ningún momento quise quise insuertibilidades absolutamente de nada mucho menos de que nadie se ponga el saco en nada simplemente es escarbar y sacar a la luz lo que ya estaba lo que ya estaba y darle un hilo conductor y este hilo conductor lo hace un adolescente que bueno que estoy prácticamente seguro que va a ser del gusto de la gente estoy sacando el ego sacando que yo soy el autor olvídense de eso creo que es es extraordinaria la historia en sí el el escritor es otro rollo pero o el escritor o el autor más bien pero pero la historia sí es algo algo que va sé que va a ocasionar ciertas incomodidades pero quiero quiero que lo sepan que no en ningún momento quiero perjudicar ni dañar a nadie simplemente sacar lo que la historia dice y y y que los chavos regresen a la lectura para mí eso hace mucho tiempo hablé con Jorge de esto creo que una de las mis primeras objetivos es que los chavos vuelvan a leer y que los chavos tengan las herramientas para reencontrarse Joaquín está leyendo el libro y y bueno hay un audio privado que se lo mandé a Jorge una vez y y es increíble lo que lo que está causando porque Joaquín no lo lee como que lo escribió su papá Joaquín lo leyó del punto de vista a lo que puede emocionar y remover a muchos adolescentes que que se encuentran solos y necesitan puertas para abrir para identificarse para salir adelante y qué mejor que ir conociendo la historia para después esas historias sean las propias y y salir adelante que ellos mismos aprendan a la sabiduría que ellos mismos la traen adentro ¿no? es es no es complicado pero asumo asumo la responsabilidad y asumo el riesgo que que esto va a causar ¿no? y ya me lo ya me lo vinieron me lo vinieron antecediendo gente aquí en los Estados Unidos esa información la tiene Jorge y bueno queda en privado pero mucha gente de los Estados Unidos me ha dicho que que agallas ¿no? que tengo en sacar una historia así y y si este este fascículo este primer tomo tal vez toco heridas no no intento hacer yo las heridas toco heridas creo que fuego que va a ser el segundo libro que ya es un momento que ya se está trabajando creo que eso ya si 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 no me apedrean con este lo más seguro que reciba varias piedras con el otro estoy más que seguro pero pero bueno es una historia es una historia épica donde donde estoy seguro estoy seguro que el lector en su edad en sus propias imágenes que vas generando con el con el pasar de las letras ante tu mirada creo que vas a ir encontrando muchas pistas para para poder manejar más allá de que el libro es una gran herramienta para para aprender a meditar y y eso creo que que va que va a ser muy bonito principalmente para los chavos creo que que es algo muy interesante me arriesgo a que a que los chavos vuelvan a a tener el vicio de la lectura y para eso tenía que ser una historia que valiera la pena por lo menos eso es lo que pienso yo pero que les llamara la atención y que fuese una herramienta de vida las palabras de Joaquín me dices que esto papá esto es una herramienta de vida para para muchos de nosotros y y te agradezco por eso ¿no? entonces ya el público lo sabrá pero sí si hay un culpable de la historia que son pero bueno sí es 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 mucho más complicado de lo que de lo que puedes puedes ver creo que sin entrar en comparativos soy un gran admirador de muchos escritores escritores con bold con mayúsculas creo que tenemos la experiencia de Don Brown como el código Da Vinci creo que en este caso en particular y eso es tal vez es ilógico que yo lo diga pero mi objetivo fue llevar a un siguiente nivel lo que es esa esa forma de codificar y esa forma de descubrir cosas y que cada uno saque sus propias conclusiones discúlpeme por haberme desplayado en esto pero pero eso es el legado para la bruja y para ir dosificando el aprendizaje el aprendizaje a poder mover tus propias energías la energía del corazón la energía de la mente tiene que ir dosificado y más cuando está apuntado para para abrir esas puertas de muchos chavos que se encuentran encerrados en una habitación mental y física y no se deben a salir es hacia ellos creo que lo pensé hacia ellos y una forma de liberarlos liberarlos y bueno y muchas de las cosas también las las he aprendido de mis hijos no esas herramientas que que les hace falta o sea al final del día son seres humanos unos los llaman niños después adolescentes sí coño pero son son seres humanos y nos olvidamos a veces como padres a veces cometemos el error de ir dosificándoles la información o ir haciéndole cometiendo errores no pensando que los niños son los errores o los adolescentes el error es nuestro como padres o como personas o como tutores y me cansé de eso Filipe Jorge me cansé de eso y creo que es un libro que tal vez lo hice para yo mismo tenerlo como herramienta de vida y cada vez que que yo vea que o voy por un mal camino o necesito algo más creo que voy a ser el primero en abrir las páginas y encontrar lo que necesito ahí adentro es eso ¿y dónde lo compra la gente? ¿dónde lo consigue, Huberto? Mira, Jorge es fácil ellegadoparounabruja.com las distribuidoras el libro estaba a nivel mundial por cierto esto no me esperaba que estuviéramos este enlace ah, no me esperaba y el güey muy arregladito no, no me esperaba no me esperaba no, no me esperaba este enlace pero pero hoy hoy miren les voy a contar un secreto ya para para terminar aquí con el con el Jordi y no me va a dejar mentir, Jorge una de las cosas que platiqué con Jorge era que que no queríamos al principio de todo esto no queríamos yo en particular no quería que esto tuviese un lanzamiento típico obviamente va a pasar va a suceder eso pero quería que la gente poquito a poquito fuera leyendo la historia para ver qué opinaba y hoy en la mañana ese poquito a poquito gracias con con esto que estamos haciendo Filipe Jorge o si que ahí está ya está ay la adoro esa guacha fíjate que que eso es lo que vamos logrando y hoy en la mañana nos llegó de Amazon que están en todas las distribuidoras nos llegó de Amazon que legado para una bruja en 10 días empezó en el lugar lípico de ventas y va subiendo escalones y ya estamos dentro de de los primeros 50 como libro libro de ficción en español y y bueno pues eso es lo que queríamos con con eso es lo que queríamos como como estrategia si se puede llamar estrategia que todavía no había ninguna estrategia pero va a llegar el momento donde donde se va a conocer ya sabes los famosos tours de medios y todo esto pero creo que que esto lo que lo que hemos decidido y y así se lo compartió Jorge conmigo creo que era lo más lo más indicado ir poco a poco ir en silencio ir en silencio y y que la gente fuese conociendo a este de otra manera no sin sin forzarlos a que otra como es persona pública se aprovecha de los medios y ahí están compren el libro no y Jorge me ha engañado por eso pero bueno nada creo que sí creo que ahí vamos y sí estoy seguro que pero aparte ahorita yo creo que es una buena oportunidad para la gente porque pues con el confinamiento y todo esto hay mucho tiempo hay mucho tiempo en casa y a veces ya un poquito de YouTube un poquito de televisión un poquito de esto pero también la lectura es importante y si además es un libro con mensaje y un libro que te deja un aprendizaje pues qué mejor y si lo tenemos disponible en prácticamente todo el mundo y a través de las plataformas digitales pues qué mejor así es que ahí está la oportunidad para tener el libro de Huberto Bondoni ¿no? Sí y ahí está Filipe están en todo lo encuentran en Amazon pero lo más fácil es entrar a ellegado paraunabruja.com todo junto y ahí los enlaces la gente elige sus portales sus teléfonos ya sea por donde sea el producto físico pero bueno estos apenas son los ciernes de esta nueva historia que vamos a empezar a caminar y acuérdense de las palabras que me dijo Jorge una vez me dice poco a poco y en silencio es cuando mejores se logran cosas no deja que los aplausos que los den las personas no no clames por aplausos ya no ya estoy aburrido de eso aplausos gritos reclamos o sea ya no creo que ahora que que la historia hable sola por sí sola y creo que que se va a lograr así creo que lo mejor creo que lo mejor y bueno nada y si como anécdota la otra vez entré a una red social y ya se andaban peleando cosas que no quiero tampoco que suceda pero bueno no está ya se andaba peleando un teólogo con un muchacho con un filósofo y que no porque fíjate que 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 yo comparto lo que lo que en este momento uno de los personajes que no lo puedo decir dijo y estoy totalmente de acuerdo porque ustedes son los que han llevado la humanidad y yo oh my god pero bueno el puro pleito se estaban echando ahí pero créanme que que lo más importante es que se disfruta la historia y que quien sabe su propia conclusión y bueno y próximamente le tenemos Felipe Jorge gracias por esta extraordinaria oportunidad poder tener contacto con esta gente hermosa de del auditorio de todo el auditorio de ustedes pero pero me voy a encargar de de que cada uno de los lectores próximamente sean muy bien retribuidos y más allá de de decir que habrán sorpresas eh habrá muchos lugares donde tal vez junto con con algunos de los lectores vamos a compartir esta parte del planeta pero bueno no me adelanto a a esas cosas y y próximamente lo lo irán sabiendo cada uno así que bueno nada cruzar los dedos y dejar que el legado por una bruja eh corra solito corra solito sin tanta luz ni tanto ni tanto flash este corra solito sé que lo vamos a a seguir logrando poco a poco y de todas maneras aquí abajo también tienen el link por si lo quieren comprar aquí están directamente lo pueden comprar 149 pesos cuesta en Amazon el digital el digital también pueden comprar el impreso ¿verdad? el impreso sí estoy viendo que muchas personas me mandan las fotografías y y y me agradecen por el impreso y se y se ve precioso claro pues para los lectores para que somos fanáticos de tener un libro impreso no no hay como nada y y bueno se los comento como chisme como autor como autor las distribuidoras tienen la posibilidad de 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 enviar unas copias las primeras copias y y bueno y una de esas primeras copias estos dos monitos que están ahí tanto Filipe como Jorge los van a recibir las primeras copias como autor y bueno son copias que nunca esas no se van a conseguir nunca en ninguna librería pero para mí es un es un placer y saben que siempre lo digo si tienen el libro impreso tráyenlo márquenlo no digo arrancar hojas pero pero disfruten el libro estoy seguro que que más allá del aprendizaje y el mensaje estoy seguro que les va a fascinar me van a odiar pues ya me odian así que pues ya que una raya más al tigre pero pero no 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 busco eso simplemente busco la fascinación de ustedes y que y que próximamente podamos estar haciendo una reunión así virtual o o o físicamente tal vez en algún momento me me anime a a tener contacto con ustedes o que se pueda realmente no saliendo de esta de esta cosa rara de este virus y poder tener eh y poder dialogar con varios de ustedes e intercambiar opiniones porque de eso se trata la vida tal vez porque no tal vez en el próximo en el próximo libro pueda absorber alguna de las de las ideas de algunos de los lectores siempre los escucho siempre los leo eso es un hecho eso es un hecho ok Huberto pues muchísimas gracias oigan y de verdad los invitamos a que lean el legado para una bruja que de verdad que está bien bueno y aparte pone unos personajes hay que yo hay un personaje no no se los cuento no se los cuento bueno se los voy a contar me dice me dice este muchacho este muchacho el tal Carvajal no sé si lo conozco me dice oye bondón estoy leyendo el libro cuéntame más sobre tal personaje y yo le digo pues si te lo puedo contar pero si quieres te mando la imagen referencial del personaje oh por aquí la he de tener les voy a enseñar me dice ay Dios mío me dio a convertir en bruja y me castigue con ese lado el árbol seco hermana pero no 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 bueno si son muy reales yo creo que los personajes hay personajes reales de hecho ese en particular que habla Jorge existió pertenecía pertenecía aparte a a todo lo que es el el reinado prusiano que es en la época donde esta historia comienza y pues es real y y muchas de las cosas que lean en el libro ahí está oh my god yo quiero hermana con razón la otra vez me dijo oye quiero conseguir un caballo y ir así como uno para que me encuentre este personaje no ese personaje que acaba de mostrarle Jorge es increíble es extraordinario y creo que la descripción la otra vez lo decía Jorge lo estaba escuchando y Felipe también cuando decía la descripción de los personajes se hace tan reales y y así debe ser creo que hasta leerlos creo que es importante que uno los vuela que los pueda tocar y pueda sentir cada una de sus partes del cuerpo ahí te lo dejo muchísimas gracias un beso gracias un beso a todos ustedes que estén muy bien gracias a ustedes muchas gracias con el legado para una bruja muchas gracias que estén muy bien bye 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 gracias a ti bye bye ahí está Huberto Bondón y fíjate nada más Felipe ¿cómo ves? ¿qué tal? qué padre mi George ¿qué tal? oigan hermanitas pues los invitamos de verdad y no es porque es mi amigo Berto ni mucho menos de verdad que está bien interesante bien padre el libro y además es así es todo esto que te va imaginando que es lo que a mí me gusta de los libros que te hace imaginarte mil cosas ¿no? y todo lo que te vas imaginando son paisajes bien bonitos son gente muy interesante son los hombres y las mujeres muy guapos bueno tiene de todo un poquito así que de verdad si les interesa leer pues hay legado para una bruja y le llegue inmediatamente a su dispositivo y ahí pueden leer y leer y leer y leer bien a gusto bien padre o si lo quieren impreso bueno pues ya lo harán así pero bueno yo se los recomiendo oye Phillip pues muchas gracias no hombre mira cuánto ay no 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 George gracias a ti al contrario gracias gracias y sobre todo pues también por la oportunidad de platicar con este personaje yo no lo conocía digo o sea nunca había tenido qué rico se platica con Huberto bien 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 padre muy a gusto y pues ahora entiendo por qué hicieron match y por qué hicieron click ¿no? con esas platicas que se avientan ustedes de horas y horas pues si se platica resabroso con Huberto muchas gracias George miras cómo se platica escondidas hermanitos muchas gracias también a ustedes les mando muchos besitos cuídense mucho y seguimos aquí presentándoles algunos contenidos que 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 tenemos para ustedes por favor pasenla bonito disfruten cuídense mucho ya lo saben y bueno pues pronto ya estaremos nuevamente en vivo este esperemos verdad que así sea ya todo así será y todo de lo mejor ok les mando besitos esto fue un shock cuídense mucho gracias hermanitas bye 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 mira hasta qué hora reacciona a las diez y media yo los espero aquí George ay Philip a las diez y media en el canal de Philip se conectan hermanitas gracias gracias bye bye gracias a todos gracias a todos